saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la marca rusa de camiones camas que ahora se pasa a los automóviles eléctricos si este modelo se llama cama uno y es un automóvil eléctrico urbano y bueno vamos a hablar de aquello bueno camas es un conocido fabricante fabricante ruso de vehículos industriales o sea camiones que se caracteriza por ofrecer máquinas que tienen la fama de ser muy fiables y robustos pero ahora cambia registro dado que ha presentado un pequeño automóvil eléctrico con tres puertas y enfoque urbano que tiene que tiene como largo 3,4 metros y como ancho 1,70 metros está homologado para cuatro tripulantes y ha debutado en un evento que se ha realizado en moscú y bueno este automóvil se llama cama uno y comenzó a gestarse en diciembre de 2018 es decir hace un año o sea hace dos años eso quiere decir en el instituto politécnico de san peter petersfurgo es decir en sólo dos años el proyecto ya ya es totalmente realidad cuya fabricación en serie se va a iniciar en breve bueno según sus según sus responsables todos los componentes están fabricados precisamente en rusia incluida su batería que tiene como capacidad 33 kwh que permite una carga rápida de 20 minutos al estar al 100% en su capacidad esto posibilita como autonomía 250 kilómetros y como velocidad máxima 150 kilómetros por hora la venta van a comenzar a lo largo del año siguiente 2021 y el objetivo es fabricar 20 mil ejemplares al año el precio al cambio será bastante ajustado muy a muy en torno a los 16 mil euros algo así como 14 millones de pesos chileno al cambio para la versión de acceso porque va a haber posibilidad de mejorar incluso el equipamiento y bueno si bien este es el primer automóvil eléctrico de esta firma automotriz rusa ya desde el 2018 por las ciudades de moscú circulan también buses perfulsados por energía 100% eléctrica también de parte de camas y con esto me despido adiós camifuera chao